Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Audi R8 V10 Performance RWD y como dice aquí el título, vitaminas adicionales bueno, como sabemos la versión de tracción trasera aumenta su rendimiento gracias a un nuevo profulsor mejorado tipo V12 atmosférico y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, la versión Performance ahora llega con un incremento de la potencia su estética está inspirada en el modelo LMS GT4 de carreras y va a estar disponible a partir del próximo día 21 de octubre bueno, como sabemos la marca automotriz Premium de grupo Volkswagen Audi decidió mejorar el posicionamiento de su línea del modelo R8 entre los coches deportivos con una receta bastante sencilla, un aumento de potencia a partir de este momento, la versión es básica de los motores tipo V10 4 y RWD con carrocería Coupé y Spyder van a ser cambiadas por los nuevos modelos Performance de modo que los usuarios se van a beneficiar de más potencia, mejores prestaciones y más placer de conducción fabricado precisamente en la industria de Bollingerhof donde también cobra vida el LMS GT4 de carreras este modelo también presume de compartir hasta un 60% de sus piezas con su hermano de competición que posee una carrocería construida con aluminio siguiendo el principio de diseño de Audi Space Frame y varios elementos realizados con polímero reforzado hecho con fibra de carbono CFRP gracias a todo ello la versión Coupé del R8 V10 Performance RWD detiene la báscula hasta tener 1590 kilos bueno, estéticamente se está ante un coche que se inspira claramente en sus hermanos GT4 destacando por encima de todo la amplia y plana parrilla Sangle Frame no, Sangle Frame en negro mate con un emblema del modelo R8 flanqueado por grandes tomas de aire tampoco se puede olvidar del splitter frontal la hendidura bajo el capó en honor al legendario Audi Sport 4 los faldones laterales, el difusor trasero y los tubos de escape ovalados esta versión con tracción trasera ahora está disponible con el color azul ascari metalizado así como con nueve tonalidades distintas para la carrocería bueno, con respecto a la sección interior el elemento más llamativo es el denominado monoposto es decir, un gran arco de contorno pronunciado en la zona del chofer que trata de emular el cockpit de un automóvil de competición también llama la atención el volante de cuero multifuncional que posee cuatro satélites de control cada uno de ellos para utilizar el Audi Drive Select activar el modo performance y el sistema del sonido del motor arrancar el bloqueo controlar el tablero instrumento digital de 12,3 pulgadas como novedad se introducen unos asientos tipo bucket tapizados con cuero y alcántara bueno, el gran protagonista de esta máquina es su profulsor tipo V10 con aspiración natural y que tiene como cilindrada 5,2 litros ahora es capaz de tener como potencia 570 caballos y como par máximo tiene 550 Nm y ganó y ahora tiene 30 CV y 10 Nm adicionales toda esa energía es enviada hacia el tren posterior mediante una caja de transmisión de tipo automática C-Tronic de 7 marchas que recibe la ayuda de un diferencial mecánico de alisamiento limitado con todo ello este coche deportivo alemán consigue llegar hasta los 100 km por hora desde parado en tan solo 3,7 segundos la versión Spyder posee 3,8 y tiene como velocidad máxima tiene como velocidad máxima 329 km por hora a nivel de chasis la marca automotriz de los cuatro aros afirma que tanto la suspensión con un esquema de doble trapecios como la dinámica de conducción están adaptadas específicamente para la tracción trasera esta variante RWD Performance posee un solo modo deportivo del control electrónico de estabilidad que permite realizar derrapes controlados así como una dirección dinámica que garantiza una respuesta mucho más precisa las llantas de fundición de aluminio son de 19-20 pulgadas aunque de manera opcional se puede instalar las llamadas CAP que poseen neumáticos en medidas 245 por 30 R20 la parte frontal y en la parte posterior 305 por 30 R20 no quiero decir 305 30 R20 por la parte posterior eso quiere decir y son las encargadas de proporcionar una garra y dinamismo adicionales bueno este modelo va a estar disponible a partir del próximo día 21 de octubre y bueno estos son sus precios por ejemplo en el mercado de España de la cual es proveniente esta página Carandriver España hizo la siguiente es el R8 Coupe V10 Performance RWD cuesta 175.600 euros algo así como 173 millones de pesos chilenos y la versión Spyder posee cuesta quiero decir 190.400 euros algo así como algo así como 188 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós que me fuera chau que me fuera lloró y y que me fuera Gracias.